¡Piri! ¡Hola, Piri o Kairi! ¿Cómo estás? ¡Me ha terminado! ¡Wiii! Seguramente debe haber alguien mejor. No te rindas. No te dejes pisotear por una persona así, ¿de acuerdo? Tú eres una personita especial. Tienes tu propio valor. Solo falta encontrar a alguien que realmente aprecia ese valor que tienes dentro de ti. No te dejes, papu. ¿Me haces feliz con tus directos? ¡Ay, Kenny Limon! ¡Thank you!